Sí, así pierde el Paris Saint Germain, así gana el Madrid Yo a lo largo de todos estos años siempre he escuchado a los hinchas de Boca quejarse por los árbitros A los hinchas de River quejarse porque favorece la Boca Bueno, los hinchas de Talleres tienen su lista, los de Belgrano la suya Chicago, en fin, cada uno tiene su lista El profesor de filosofía y psicopedagogía, Capa Dirigiendo a Huracán Contra Vélez por Bracenas, elegido por Babington Bracenas fue elegido por Babington, es lo que no cuenta Capa Pero bueno, pero está absolutamente, es impresionante que los árbitros cuando tienen una duda Favorecen al Madrid O no se permiten dudar si el fallo favorece al Madrid Es impresionante lo que pasó anoche, impresionante La introducción del bar, la llegada de la tecnología Todas estas cuestiones que nos hacen también dar una vuelta de tuerca sobre lo que vemos Sobre lo que seguimos discutiendo después de que las cosas concluyen Se supone que permite, a veces es hasta groseramente irritante que los tipos se permitan terminar la jugada Porque el guaso estaba tres metros y medio adelantado Pero así y todo, lo que les dice al reglamento El nuevo reglamento, las modificaciones introducidas al reglamento Lo que le pide al árbitro y sus colaboradores es Muchachos, permitan que la jugada se termine Y una vez que la jugada se termine Se termina, si hace falta, revisamos el bar Es exactamente lo que no hicieron anoche con el Madrid El tipo cobra porque línea levanta Pero además el línea levanta y el tipo cobra inmediatamente No es que se toma dos segundos El árbitro parecía estar esperando a su línea que levantara la bandera Esto es subjetivo Esto es subjetivo Esto es subjetivo Pero, ¿qué cosa? En el año 2002 me tocó estar presente en un partido por la Liga Española Que jugaban el Madrid contra el Rayo Vallecano Ustedes habrán escuchado anoche otra vez a Tronador en el Santiago Bernabéu El, así, así, así gana el Madrid Cantado por los hinchas del Madrid, ¿no? En la cancha del Rayo Vallecano, allá en Vallecas Jugaban el Madrid El Madrid de los Galácticos, 2002 Con Zidane Había un par de argentinos ahí El Cuchu Cambiazo jugaba en ese equipo El Cuchu Cambiazo Había alguno más Bueno, perdonen ustedes Pero el tema es que el Rayo ganaba 1 a 0 Iban 45 minutos del segundo tiempo El Rayo ganaba 1 a 0 Del Mundial para acá Uno se acostumbra a que se adicionen 10 minutos Si no parece una locura Que se adicionen 10 minutos Porque dicen los tipos Bueno, esto, esto, qué sé yo Los únicos que no le dan tanta bola a esa cuestión Son los guasos de la Premier League Pero si alguien te adiciona 9 minutos Como pasó anoche No te llama la atención No te llama la atención Hizo jugar 14, finalmente, ¿no? No, no, hizo jugar 14 El árbitro del partido Pero en aquel momento, en el 2002 No era así No era usual jugar 10 minutos más Jugaron 13 Y le cobró 11 tiros libres a favor del Madrid El árbitro de ese momento 2002 Septiembre, octubre Noviembre del 2002 Si mal no recuerdo Si la memoria no me falla Noviembre del 2002 Este Jugaron como 13 minutos 11 13 minutos Y le cobró Una docena de tiros libres Contra el área Gol de Figo De tiro libre Gol de Roberto Carlos Lo da vuelta el Madrid Y gana el Madrid 2 a 1 Entonces Atronó la voz del estadio De los hinchas del Valle Que hace el Rayo Vallecano Así 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 gana el Madrid En un sentido Diferente al que escuchamos anoche Y al que hemos escuchado Contra el Chelsea Los tipos del Madrid Se apropian De lo que es un reclamo Los hinchas del Madrid Se apropian De lo que es un reclamo De todos los demás hinchas Del fútbol español Para decir Nosotros ganamos así Agónicamente Luchando Porque el Madrid Es lo más grande que hay Es el caso que Indefectiblemente Yo no digo que los árbitros Sean corruptos Grosseros Y se lleven una valija De guita No estoy diciendo eso Digo que Tiemblan Ante el poder del Madrid Y cualquier equipo sabe Que tiene que Liquidarlo al Madrid Que tiene que ganarle Por mucha diferencia Por mucha distancia Porque si no Los árbitros Le van a jugar en contra Sin hielo Without ice ¿Posible? Por favor Sil buple Los tipos saben eso Saben perfectamente Y entonces Actúan en consecuencia Temblando Frente a la represalia Del Madrid ¿Será que los Los tipos no dirigen Nunca más? Es probable Es probable Pero bueno Así ganó el Madrid Y fuimos testigos Antenoche De este Bueno Los seis tiros En el palo Todo eso Dos de la Partido de ida Cuatro en el partido De vuelta Acá en el En el estadio Del PSG Y no pudo No pudo No pudo Dona Ruma Siempre está en la foto De lo que no Se debe hacer Me parece que hubo Un error garrafal Mandarlo a Vitinha A marcar a Hummels En el En el centro Y si mandaron a otro Y este otro No cumplió En todo caso Es error Del técnico Que no hace cumplir Con sus órdenes Es desobedecido Y si mandó a Vitinha Querido Luis Enrique ¿Qué querés que te diga? De modo que Es cierto Que le faltó puntería Algunos dicen Le faltó Esa dosis de suerte Estrictamente necesaria Para Bueno La que le sobra Al Madrid El culo Que le sobra Al Madrid Este Culo con árbitro Culo más árbitro Imagínate Tenés culo Y además Tenés los árbitros No puede fallar Si le falló Al tema Al PSG A Mbappé Y a 2.152 millones De euros Llevan poniendo Los árabes En el PSG Desde que arribaron Desde que se hicieron cargo Desde que están a cargo De que son dueños Del 2012 Desde 2011-12 Temporada 2011-12 Hasta hoy 2.152 millones de euros Incluyendo el paso de Messi Incluyendo Donnarumma y Marquinhos Contra el Madrid en el 2022 ¿Se acuerdan? Donnarumma tampoco salió ahora Marquinhos tampoco Entonces Está bien Ponerle que la mala suerte De acuerdo Pero No es solo mala suerte Es también Cometer errores Que te dejan fuera De una Champions League Es también Cometer errores Desde el punto de vista Táctico Desde el punto de vista De la elección Del futbolista Para la marca En fin Una sensación De pechofreísmo Pechofreísmo Invadió Los alrededores Y la atmósfera En el Parque de Prince En el Parque de los Príncipes Pero esto también Este es fútbol Y así son Las reglas del juego Después bueno Anoche pasó lo que pasó Nos preparamos Para Para asistir en Wembley A una final Entre Alemanes Que son una suerte Cenicienta Ahora más que nunca Insistían Diego La Torre Con Mariano En la transmisión En el sentido De De que están Quintos en su liga En la Bundesliga En fin Y Llegan con Todo por ganar Nada por perder Jugarán El gran partido Defensivamente Será suficiente Contra el Madrid Más el VAR Más los árbitros Más la predisposición Es impresionante Porque no sale Nada En la prensa De Madrid Y en casi Ningún lugar Acerca de este debate No sale nada Algo así Favoreciendo a Boca O favoreciendo a River En la Argentina Es un escándalo Ya se A nosotros Se nos va la mano Nos pasamos de vuelta Con eso Terminamos peleando Todos Quilombo Etcétera Ponele que Eso esté mal Pero esto Que todo el mundo Se haga el pelotudo Frente a un Robo Una metáfora Perpetrado Contra el Bayern Múnich O sea No lo afanaron Al Dortmund No lo afanaron Al Sassuolo Lo afanaron Al Bayern Múnich Bueno Les mando un abrazo La seguimos en cualquier momento Gracias por seguir suscribiendo Y que la vida A pesar de todo Les ríe y cante ¿Qué se ve desde acá Desde lejos? Se ve un fracaso Total Rotundo Y absoluto De la política económica Del sujeto puesto a cargo Por el 55.7 Un fracaso rotundo La destrucción de la economía Se ve Eso que ustedes viven En el día a día Con un 15% menos En este último mes De compra En los supermercados Con una caída de la construcción Del 42% Con una caída De la industria Del 21% Con una caída Es un fracaso Absoluto Y además El verso De que el tipo Se hace el Cheronca Sigue diciendo Que es Gardel Le Pérez Y los guitarristas Sigue diciendo Que el déficit fiscal Claro No les garpó A las distribuidoras De luz 1200 palos A las energéticas Y eso lo pone Como si la guita Fuera de él Y no tuviera que garparla Los quiso involucrar Con un bonito De 600 palos En el número Dice 1200 palos Pero la verdad De la milanesa Cuando lo van a cobrar Son 600 palos Todos estos Los de petróleo Los de litio Los de las energéticas Es decir Los macro Se hacen todos los dolobus Y esperan la ley bases Porque claro Se van a quedar con la Argentina Con la ley bases Si la prueba Si la prueba el Senado Tal como está ¿No? Se van a quedar con la Argentina Y los que somos Working class Los que somos clase trabajadora Es decir 80 85% Todos hará fue Todos a seguir Parece que es un fracaso Total 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 Firma este economista Helio Pippo Rossi Economista Diplomado Después de vivir 61 años En la Argentina Abrazo grande Abrazo Grande Grande Grande